Bueno, a continuación, Susana, ¿estás por ahí? Hola Susana, buenos días. Susana ha sido una de las personas que ha llevado más peso sobre sus hombros en todo este proceso. Es verdad que no ha estado sola, sino que es la cabeza visible de un equipo que ha estado trabajando con ella. Pero ella es la que nos va a mostrar, bueno, ella es, para empezar bien, licenciada en Ciencias Químicas y además ha hecho la tesis sobre el tema de cromatología que tiene que ver mucho con su trabajo. Es doctora, como digo, en Ciencias Químicas por la Universidad de Venecia y hoy lleva muchos años estudiando cromatología tanto en pintura como en textiles. Los últimos años creo que más dedicadas especialmente a textiles, ¿verdad Susana? en el IPC y hoy nos va a hablar sobre el análisis y metodología científica aplicada a la obra textil de Mariano Fortuny. A todos los asistentes os pido muchísima atención porque lo que va a contar Susana es importantísimo. Hasta ahora Susana. Susana, no te escuchamos. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Vale, perdonadme. Buenos días a todos. Antes de todo quiero sumarme a todos los agradecimientos hechos ayer por los compañeros que me han precedido y sobre todo quiero agradecer al Instituto, darme la posibilidad de trabajar en este proyecto y un agradecimiento muy especial a Lucina y Elvira del Museo del Traje que nos han dado llena libertad de tomar muestras en las piezas procedentes del museo y sobre todo que han entendido la importancia a veces de coger una pequeña muestra y de la cantidad de información que puede dar una pequeña muestra con respecto a los daños que se puede hacer a la obra de arte que como veréis son mínimos. Vale, voy a empezar con mi presentación. Yo tengo una hora a disposición que probablemente para algunos de vosotros parecerá mucho tiempo pero os garantizo que es muy poco por la cantidad de información y de conocimientos que hemos podido adquirir gracias a este estudio. He hecho un resumen, he tenido que hacer una selección de los datos que os voy a presentar y nada, os voy a presentar los datos que para nosotros han sido más concluyentes y más representativos. Voy a empezar presentando las piezas que han sido objeto de estudio aunque ya las conocéis gracias a las otras intervenciones. El muestrario de Guillermo de Losma, una pieza, un tejido plano precioso procedente de la colección del Museo del Traje y cinco piezas, bueno, cinco piezas indumentarias de las cuales cuatro son delfos y uno es un vestido en Gaza Marquisex a las cuales hemos añadido este último vestido, este vestido Eleonora que realmente ha sido objeto de estudios en un anterior proyecto desarrollado en instituto por María Antonia García y Elena González que ha sido publicado, cuyos resultados han sido publicados en el 2017 en la revista del Grupo Español por si alguien está interesado en consultarlos y que en ese contexto solo se ha estudiado, se ha considerado para el estudio de los colorantes que era un punto que se había quedado y resuelto en el estudio anterior. Los objetivos de este estudio han sido fundamentalmente dos. El primero, como dice el nombre mismo del proyecto, desvelar la técnica del Fortuny, ampliar nuestro conocimiento sobre los materiales utilizados por él y sobre todo sobre su tecnología, sobre sus procedimientos con un particular enfoque sobre la técnica del pistado. Y el segundo, pero no menos importante, es el estudio de su actual estado de conservación para intentar entender las causas de esta degradación de la que ha hablado Esther Gallana y poder identificar eventuales factores de riesgo para la futura conservación. Estos dos objetivos están fuertemente relacionados porque solamente empezando con un profundo conocimiento de la materia se puede llegar a estudiar una estrategia de conservación optimal para la obra. Dada la complejidad del estudio y la variedad de materiales que podemos encontrar en estas piezas ha sido necesaria y dispensable llevar a cabo el estudio con un enfoque multianalítico. Aquí he resumido un poco las que han sido las técnicas principales que se han utilizado. Antes de todo, la cromatografía líquida ha de elevadas prestaciones, acoplada a detector de diodarray y cuadrupolo-tiempo de vuelo, que ha sido utilizada para análisis de colorantes y para análisis de materiales proteicos mediante métodos de pétidos. La microscopía electrónica de barrido, acoplada a microanálisis por dispersión de rayos X, que ha sido utilizada para análisis de mordientes, de pigmentos y materiales inorgánicos en general, y muy importante también para un estudio morcológico de las fibras, útil tanto para la valoración del estado de conservación como para la determinación del tipo de fibra utilizada. La cromatografía de gases con espectrómetro de masas, utilizada para análisis de aglutinantes. La microscopía óptica, que es la primera técnica que se aplica para valorar las muestras y para ser un poco la guía para todas las demás técnicas analíticas. Y en final, la técnica espectroscopía infrarroja en transformada de Fourier es una técnica muy versátil que permite análisis tanto de materiales orgánicos como inorgánicos y que en este caso específico nos ha sido muy útil para confirmar o desmentir algunas interpretaciones hechas con las demás técnicas. Voy a empezar por lo que ha sido el punto de partida de nuestro estudio. Esta joya artística y analítica que representa el muestrario proporcionado por Guillermo del Osma y perteneciente a su colección personal. El muestrario, como podéis ver aquí, es constituido por 61 fragmentos de tejidos plisados, bueno, de sedas, plisadas y teñidas directamente por el propio Fortuny. A una prima observación del muestrario nos llamó mucho la atención la presencia de algunas inscripciones que podéis ver aquí en la diapositiva. Un número tres y una serie de letras a la base de cada columna de tejidos. Esto nos llevó a pensar que este muestrario es soltanto el primero, bueno, o más bien el tercero, de tres carpetas que contienen más tejidos y que cubrirían toda la amplísima gama cromática utilizada por el Fortuny en su obra. A este propósito, por si alguno de los asistentes que nos está escuchando está a conocimiento de la existencia de los otros dos, por favor, se pongan en comunicación con nosotros porque sería interesantísimo poderlos estudiar. Este muestrario, desde el primer momento, ha sido identificado como nuestro material de referencia. ¿Por qué? Antes de todo, por la variedad cromática de los tejidos. Y en segundo lugar, porque es una pieza que ha sido preservada en el tiempo en condiciones muy buenas. Entonces, no ha estado en contacto con agentes externos. Y por eso, damos por hecho que las muestras están supuestamente incontaminadas. No tienen tratamientos añadidos ni agentes de contaminación derivante del uso, como puede ser el caso de los DELFOS. Sabemos perfectamente que han sido utilizados y que todo lo que podemos encontrar puede derivar de otro tratamiento. La toma de muestra en este caso ha sido bastante fácil porque los fragmentos de seda están aplicados al cartón mediante estas grafas, algunas de las cuales nos hemos podido enterar por el estado de conservación que no son originales. Hemos podido fácilmente coger un pequeño fragmento de tejido de estos lados, bueno, el tejido que estaba de fuera fuera de la grafa sin alterar o alterando mínimamente el aspecto general del muestrario. Todas las muestras han sido debidamente catalogadas y asociadas a unas fichas que aquí podéis ver un ejemplo, en las cuales hemos ido recompilando todas las informaciones adquiridas en el curso de los análisis. Todas han sido escrupulosamente observadas, examinadas con esteromicroscopio para poder valorar el estado de conservación y para poder hacer las primeras observaciones y poder destinar los varios fragmentos a las varias técnicas analíticas que se aplicarán. En el caso del muestrario se ha decidido de hacer un trabajo de screening, o sea, analizar todas las muestras con dos técnicas principales. La primera ha sido la cromatografía líquida acoplada a revelador cuando vuelo tiempo de vuelo. Esta es una técnica que nos ha permitido determinar los colorantes. Para poder aplicar esta técnica, la muestra de tejido no puede ser utilizada tal cual, no necesita un tratamiento previo porque tenemos que pasar de una fase sólida a una fase líquida. Necesitamos tener nuestros analíticos en una solución. La solución se analiza mediante la instrumentación y el paso siguiente sería la relación de todas las informaciones que nos aporta este equipo analítico para llegar a la determinación de los colorantes. Lo que se obtiene es un cromatograma que es el gráfico que podéis ver en esta diapositiva. Lo he puesto solo a título de ejemplo para que podáis ver la cantidad de compuestos que se pueden encontrar en una misma muestra. Esto es, por ejemplo, una muestra roja del muestrario particularmente sátura. Podéis ver que cada pico del cromatograma corresponde a un compuesto. Y la interpretación de los compuestos luego nos lleva a determinar el tinte o los tintes utilizados. Esto se ha hecho para todas las muestras del muestrario y como son 61 y no quiero aburriros, he hecho un poco un resumen de cuál es la estadística encontrada en el complejo del muestrario. Como has podido ver que los tonos beige y amarillos están compuestos, están teñidos por una mezcla de fustete americano y fustete americano y fustete americano, los dos en muy baja concentración. En el caso de los tonos anaranjados, sube un poco la concentración de los tintes, de los colorantes presentes y tenemos una mezcla de fustete americano y un tinte rojo que puede ser cochinilla o palo de Brasil a segunda de los casos. En el caso de los rojos puros, la mezcla está hecha por cochinilla y fustete americano pero esta vez con una mayor concentración del tinte rojo, en este caso la cochinilla. Los tintes morados están conseguidos con una mezcla de cochinilla y índigo en proporciones variables a segunda de la tonalidad y en algunos casos con una pequeña percentual de azul de Prusia para reforzar el tono azulado. Los grises han sido los más difíciles de caracterizar porque muy claros y con muy baja concentración de colorantes al final pero hemos podido determinar que están compuestos por una mezcla de tres colorantes uno rojo que es la cochinilla uno amarillo que es el fustete americano y uno azul que es el índigo. Es muy curioso como en lugar de utilizar un colorante nero en baja proporción en baja concentración decido utilizar esta terna de colores probablemente para obtener unos grises más vibrantes con esos tonos que a veces da al amarillo a veces al rosado y muy especial y muy específico del Fortuny. Los rosas son los grandes protagonistas del muestrario porque hay una como podéis ver en esta diapositiva hay un gran número de fragmentos de rosas. hemos podido encontrar dos tipologías dos grandes tipologías algunos fragmentos teñidos con cochinilla y fustete americano este último en muy baja concentración y otros teñidos con cochinilla palo de Brasil y fustete americano siempre en muy baja concentración. Los rosas teñidos con palo de Brasil son fácilmente reconocibles porque son estos que presentan un tono más asalmonado de hecho el palo de Brasil con respecto a la cochinilla tiene un tono más anaranjado. Los azules están conseguidos con índigo o con una mezcla de índigo y cochinilla probablemente para obtener un tono más frío mientras los azules verdosos como previsible están obtenidos con una mezcla de índigo y una pequeña cantidad de fustete americano para dar la componente amarilla. La misma composición la encontramos en los tonos verdes con la diferencia que en este caso la proporción entre los dos colorantes es más equilibrada. Hay más o menos la misma cantidad de índigo y de fustete americano. La gran sorpresa del muestrario después de tantos fragmentos teñidos con colorantes naturales ha sido encontrar en el único fragmento negro una mezcla de colorantes sintéticos. Como podéis ver uno solo de los colorantes es un negro en la mid black 10D mientras que los demás son colorantes anaranjados o morados. Esto probablemente permitía al Fortuny de obtener esos matices morados amarillos de los negros que son tan particulares y que llaman tanto la atención. La segunda importante parte de investigación del muestrario ha sido el análisis de microscopía electrónica de barrido que nos ha permitido en primer lugar determinar que la mitad de los fragmentos están mordentados y la otra mitad no. Aquí en la imagen podéis ver marcados con una X los fragmentos que no están no han resultado ser mordentados. La ausencia de mordiente es explicable tiene dos explicaciones. En el caso de los beige y rosas realmente puede ser o que no se haya efectivamente utilizado un mordiente o que el mordiente esté presente en tan baja concentración de no ser detectable por el equipo. En el caso de los azules la motivación es otra. Aquí hemos visto que se ha empleado el índigo que es un colorante altino que por su naturaleza no necesita mordiente para poderse agarrar a las fibras. De hecho podemos notar como los tres fragmentos teñidos de verde sí que tienen mordiente porque en este caso la componente amarilla que el fucete americano sí necesita mordiente para su fijación a las fibras. La otra importantísima interesantísima información proporcionada por la microscopía electrónica ha sido la presencia de partículas de pigmentos bueno en general de partículas de minerales y materiales inorgánicos esparcidas en la superficie de todos los tejidos. Aquí podéis ver una imagen de microscopía electrónica aquí más en grande los puntitos blancos todos estos puntitos blancos que se notan en la fibra son partículas de pigmentos. Este aspecto nos ha llamado muchísimo la atención lo hemos considerado muy interesante y claro no lo hemos considerado como un factor de contaminación por dos razones para la manera en que se ha se ha conservado el muestrario en todo este tiempo como he dicho en condiciones de ausencia de agentes externos y sobre todo porque estas partículas no son las mismas en todos los fragmentos ni están en la misma concentración. En general para resumir un poco los resultados obtenidos se puede decir que en los zonas más cálidos en los rojos los naranjados y los amarillos las partículas más frecuentes son el vermellón el latón y el vidrio mientras que en los tonos más fríos los verdes y los morados y los azules se han encontrado partículas blancas como la varita la calcita el blanco de zinc y el blanco de titanio y en algunos casos también el azul de prusia. Como he dicho estas partículas no están distribuidas en manera uniforme en todo el muestrario sino hay algunos fragmentos donde hay una concentración mucho mayor están aquí marcados con estas flechas. Pasamos ya a la otra parte de nuestro estudio que ha sido la análisis de los delfos aquí podéis ver algunos momentos de la toma de muestra que en este caso está efectuado directamente en el Museo del Traje en un espacio dedicado bajo la supervisión de Lucina y Elvira y aquí tenéis el mapa de todos los puntos de toma de muestra. La toma se ha realizado con mucho cuidado según los principios de máxima representatividad de la muestra y mínimo daño por la obra. Hemos intentado aprovechar de puntos de lacunas y puntos de fracturas de los tejidos y hacer una intervención como muy minuciosa y muy respetuosa para los delfos. He querido dividir las piezas estudiadas en dos grandes grupos. Estos primeros... Uy, perdón. mis disculpas. Esos primeros que son caracterizados de la presencia de decoraciones pintadas y estos otros dos. El primero, el delfos, porque presenta un tejido uniforme en ausencia de decoraciones. El vestido de Leonora, que aunque presente una decoración, en nuestro caso ha sido estudiado solo el punto de vista de los colorantes. Bueno, aquí he puesto alguna imagen para que pueda ver mejor el tipo de decoración, pero bueno, ya que este os ha presentado extensamente esa parte, voy a ir rápido. He querido juntar estos dos primeros ejemplares, el vestido de manga larga y el delfos en tres bandas, porque los resultados que se han encontrado son bastante parecidos. En los dos casos hemos podido ver, gracias a la imagen en microscopio, gracias a la observación en microscopio óptica, que la decoración está realizada con una pintura, bueno, está pintada directamente sobre la seda con una pintura roja, encima de la cual se han realizado las decoraciones con un polvo metálico. Aquí podéis ver las imágenes estratigráficas de unas fibras donde se ve perfectamente como la pintura roja penetra y permea perfectamente totalmente la fibra, mientras que la parte metálica se queda en la superficie. Podéis ver aquí perfectamente la capa superficial. el análisis elementar de las muestras ha permitido determinar que el pigmento rojo es vermellón, mientras que la pátina dorada cobriza está constituida por una mezcla de esquirlas de latón y aluminio y silicoaluminatos de varios tipos. Esos son los componentes principales. Luego se han encontrado muchos más elementos, pero estos son los recurrentes. Como ayer comentó Ana, podéis ver cómo el Fortuny no tenía miedo de utilizar sustancias tóxicas porque el vermellón es un sulfuro de mercurio altamente tóxico y hay que decir que en estos trajes he utilizado en cantidades bastante grandes. Es un aspecto bastante curioso que nos dice mucho de la personalidad del Fortuny. Aquí he querido poner esta imagen muy bonita de microscopía electrónica donde se aprecia perfectamente la presencia de esta capa metálica superficial. Aquí a mayor aumento podéis ver estas láminas así grises y estas son las esquirlas de latón mientras que todas estas partículas blancas más pequeñas son las partículas de vermellón mientras que esto gris esto más oscuro negro es la seda. Y para una mejor visualización he querido poner también estos mapas de elementos aquí podéis ver en azul el latón en rosa el vermellón y en verde el aluminio. Aquí lo mismo en verde en este caso en verde podéis ver las esquirlas del latón y en rosa el vermellón y en azul el aluminio. En el caso del vestido en Gaza Marquise la decoración como podéis ver parece haber sido realizada utilizando un encaje real como plantilla para el estarcido. Ahí otra vez perdonadme creo que he puesto una animación equivocada y toda la vez que lo toco me vuelve a la primera diapositiva perdonadme. Aquí. Los análisis nos han permitido ver que los materiales utilizados para la capa pitórica metálica son los mismos más o menos de los otros dos de latón vermellón aluminio y en este caso tierras pero en este caso están aplicados directamente sobre la seda no en una capa de pintura como ha sido por los anteriores. En este caso la seda está teñida y el análisis cromatográfico nos ha permitido identificar una mezcla de cinco colorantes sintéticos. Una vez más así como pasó por el muestrario es muy singular que el Fortuna haya decidido no limitarse al utilizo de un colorante negro sino a utilizar una mezcla de colorantes anaranjados y violetas para dar ese matiz tan cálido y tan vibrante que tiene su seda. En la blusa en tres bandas hemos tenido una gran sorpresa. En un primer momento cuando fuimos a coger las muestras pensábamos que como en los casos anteriores la decoración fuera constituida por unos polvos color teja dorados cobrizos por encima del tejido gris. Una vez llegados al laboratorio y observado la muestra bajo microscopio óptico tuvimos la gran sorpresa de ver que no era así que la banda central esta era constituida por un tejido de color pardo y encima de esta se habían aplicado unos polvos metálicos de color plateado o blanco. En este caso la nasia elemental ha dado como resultado nos ha permitido localizar e identificar una gran cantidad de materiales aquí he puesto solo los principales pero todos están acumulados por ser materiales blancos o plateados menos el oro que podéis ver aquí de lo cual espero se han encontrado muy pocas particulares. Los materiales identificados son varita pimento blanco aluminio aleaciones de aluminio estaño y de aluminio zinc y hierro. la parte parda la seda parda ha sido también objeto de estudio para determinar lo que podía dar la coloración y bueno los resultados no han sido de todos concluyentes no hemos podido de momento identificar un colorante pero hemos podido observar que hay un recubrimiento que no sé si se puede apreciar en estas fotos un recubrimiento de tipo orgánico que sería muy interesante determinar porque probablemente es la clave para identificar el color en estas muestras también se han identificado numerosas partículas inorgánicas aquí he puesto algunas azurcelurios el puro de plata varita y carbonato cálcico pero en este caso tenemos la sospecha que se hayan desprendido de la capa pictórica del decorado también se ha podido analizar la muestra gris o sea la parte de seda gris ya una observación en microscopía óptica y luego electrónica hemos podido individuar algunas partículas de pigmentos que han sido caracterizadas como talco y carbonato cálcico y se ha podido observar que la seda no está mordentada con esta muestra nos ha pasado un poco lo que nos pasó con el muestrario ha sido una caracterización muy compleja un poco por la baja concentración de los compuestos presentes en la muestra y un poco por el tipo de compuestos identificados tenemos un poco pendiente repetir el análisis con una mayor cantidad de muestras pero hasta ahora hemos podido identificar como pistas que nos dicen que probablemente ha sido teñido con el mismo principio de los grises del muestrario con una mezcla de un colorante azul rojo y uno amarillo otra cosa que ha sido objeto de estudio han sido los cordones en un primer momento no le dimos mucha importancia tomamos las muestra para representar todos los elementos de los delfos pero en un primer momento pensábamos que los cordones no fueran muy importantes porque a lo mejor el fortuna podía adquirirlos directamente comprarlos así pero las observaciones y los resultados analíticos nos han llevado a pensar que probablemente él mismo hacía los cordones o si no hacerlos por lo menos lo modificaba bueno aquí he querido poner tres ejemplos para ver que hay una variedad también en tipología de cordones el primero está constituido por dos elementos uno negro y un hilo dorado que una vez analizado observado en microscopía óptica resultado ser un hilo entorchado un hilo entorchado el segundo que pertenece al vestido en gas marquiset que también está constituido por dos elementos una parte exterior de seda negra y un alma de algodón y el tercero es este cordón procedente del muestrario que todavía es objeto de estudio porque se ha podido determinar la naturaleza del alma que es una es de algodón bastante vasto torsionado torsionado de esta manera que se puede ver en la foto pero la parte externa es constituida de unas fibras muy muy finas muy sotiles que constituyen como una malla y que todavía no hemos podido determinar cuál sea su naturaleza los cordones también han sido analizados mediante cromatografía líquida en los dos casos de los negros nos ha sorprendido mucho ver que son de naturaleza que son natural han sido teñidos con colorantes naturales esto ha sido teñido con una mezcla de campeche y fustete mientras que el otro con una mezcla de campeche y otro colorante amarillo que de momento no hemos podido identificar aunque sí sabemos que son amarillo en ambos casos las fibras están mordentadas esta vez no con alumbre sino con hierro estaño he querido poner esta diapositiva con un resumen de todos los negros encontrados en la pieza para que veáis la variedad solo en dos casos hemos encontrado una correspondencia perfecta es el caso del vestido de Leonora y del cordoncillo del delfo color tabaco mientras que los demás varían hay un poco una correspondencia entre el cordoncillo del vestido en gasa marquiset y el negro encontrado en el muestrario aunque por un componente no son perfectamente iguales en el primer caso como veis utiliza el ácido orange 7 y en el segundo el ácido orange 5 otro punto muy importante que investigar después de todas estas investigaciones sobre la componente inorgánica ha sido la componente orgánica esto porque en el curso de la investigación nos han surgido muchos interrogativos y muchas dudas el primero se ha utilizado bueno que aglutinante se ha utilizado para las capas pitóricas que adhesivo se ha utilizado para las aplicaciones de polvo metálico que bueno si se haya utilizado o menos un adhesivo un aditivo para la realización del plisado y si se ha utilizado un aglutinante para estos polvos de pigmentos que hemos visto ser una componente una constante en todas las piezas estudiadas las primeras dos preguntas han podido ser en parte resuelta gracias al estudio de los delfos en particular caso en estos dos hemos encontrado que la parte pictórica está realizada con una mezcla con pigmentos aglutinados con cola animal mientras que los polvos metálicos han sido aplicados con clara de huevo las otras dos preguntas son mucho más complejas y han necesitado un estudio una estrategia más estudiada más grande de hecho estamos todavía en curso de análisis hemos decidido efectuar este estudio utilizando las muestras del muestrario porque como se ha dicho anteriormente son muestras incontaminadas entonces sabemos que todo lo que podemos encontrar en esta muestra con mucha probabilidad ha sido puesto voluntariamente por el Fortuny y no es ni ópera de una siguiente intervención ni algo que se puede relacionar con el utilizo que se ha hecho de los vestidos en un primer momento se ha empezado a hacer el estudio con la técnica de gastro-matografía se han aplicado tres distintas metodologías tres distintos protocolos que son los protocolos desarrollados en el Instituto de Patrimonio para análisis de ácidos grasos y resinas para análisis de aminoácidos y para análisis de polisacaidos esta primera fase de análisis no ha dado resultados concluyentes del todo en caso de los óleos de la resina y de los polisacáidos si nos han permitido excluir la presencia de estos compuestos en el muestrario pero en el caso de los aminoácidos bueno de los materiales proteicos no ha sido posible llegar a unos resultados concluyentes por la interferencia de la matriz como se ha dicho la seda en sí mismo es un material proteico y con esta técnica no es posible distinguir los aminoácidos que proceden de la seda de los que proceden de un eventual material proteico aplicado para aplicado encima entonces hemos pasado a otro nivel un estudio mucho más complejo con un protocolo de análisis que se ha desarrollado en instituto y que prevé la búsqueda y la caracterización de proteínas no basándose en el estudio de los aminoácidos sino en el estudio de péctidos este método nos ha permitido identificar algunos marcadores procedentes de la clara de huevo hasta ahora hemos hecho solo algunos estudios solo una selección de muestras nuestro objetivo es analizar por intero el muestrario sobre todo porque tenemos que determinar si este huevo bueno antes de todo confirmar la presencia de esa clara de huevo y luego determinar si el huevo está relacionado con la técnica del pisado así si puede ser un aditivo utilizado para fijar los pliegues o si está más relacionado con la aplicación de esos polvos metálicos por último os presento muy brevemente porque no sé cómo voy de tiempo los resultados obtenidos con el tejido plano esta maravillosa pieza aquí podéis ver la toma de muestras podéis ver que hemos cogido muchas muestras de muchos puntos porque la variedad climática de esta pieza es increíble aquí la toma ha sido un poquito más compleja más difícil porque la pieza se encuentra en un estado de conservación muy bueno